Muy buenos días, son las once de la mañana y estamos en Dojo Musashi, la organización mexicana de Karate tradicional Shotokan. Nos acompaña Marco Marríquez, agradecemos a la diputada Luisa Cariella y a Luisa Cruz por la invitación para poder llevarles este tutorial. Hoy veremos Karate, vamos a ver el desglose, el Bunkai de Kaka Hei-yan Goddard o Hei-yan número 5. Como recordatorio, las Kaka son los compendios, son los libros, los textos, los manuales que nos dejaron los antiguos maestros de todas las técnicas de Karate. Ahí se encuentran derribes, golpes, patadas, rodillazos, corazos, técnicas de evasión, derribes, proyecciones, frustraciones, estrangulaciones, un fin de técnicas, pero hay que buscarlas, no nada más hacer la kate que nos salga muy bonita, sino sacarle su lado útil, su lado marcial, el lado budo de Karate. Y no solamente el lado deportivo que sí está muy bien, pero no debemos olvidar que Karate es un arte marcial, nunca debe de verse como un deporte. Vamos a ver ahora primero la Kaka, el Jodan, y luego vamos a ir paso por paso para ver, no toda, porque sería demasiado tiempo y infinidad de técnicas, pero sí las principales que están ocultas, directo a movimientos. Vamos a empezar, vamos a avanzar aquí, oye, S 정le la kaktionого, da distribution, roto vos. Y ya está, no tío Ostradio, ¿qué es cierto? Hay que buscarlas, estas, estás, estás, estás y solo, no, no, dunas, 4,2,4,3,4,5,5,5,6,7,8,9,9,9. esta ya es una cata para cinta morado ya va a empezar la para cinta café que es ya lo que va para cinta negra vamos a empezar con el primer movimiento 1, 2 y 3 1, 2, un golpe corto que se llama tate que va a decirlo plecto cardíaco, esternón que se fractura fácilmente, gallanta, cara o esto es de la cara, el hígado o vaso o vejiga, para de ahí seguir con un derriba y una terminación lo vemos del otro lado mano fuerte, viene, golpe quito, al entrego y en esta ocasión voy a formar todo y mano para derribar y terminamos vamos a cerrarlo despacio viene golpe somos un shunke, bloqueo que también es golpe voy a aprovechar para golpearme la cara lo tomo y jalo para entrar con mis judillos la parte blanda del cuerpo y ahí pudiera seguir con un codazo o mejor directamente a lo cuadrado de la mano no la muñeca porque resbala lo cuadrado de la mano para ir doblando la tomo el codo y lo hago que caiga bien ya vimos, uno, dos hoy no contamos con Dana hostia de Atlantijuana saludos Dana así que vamos a hacer más otro muy bien después de este movimiento que termina aquí seguimos con morotebuke ¿visto? morotebuke y luego sigue atrás abajo pecho arriba abajo bien ¿qué estamos haciendo ahí? morotebuke siempre es bloqueo de golpe o derrib con tu mano izquierda golpe desvío golpea y luego derribar o sigo en sentido contrario para derribar siempre tomando lo cuadrado de la mano o puede ser en el golpe bloqueo voy a entrar y derribo y empujo vamos a ver esto en detalle tiene golpe y primero entro desvío antes de que pueda entrar allá puede entrar con golpe a la cara y lo de abajo y entrar para derribarlo con la pierna contraria morotebuke el siguiente movimiento después de morote es para aquí sería una defensa otra un golpe y una palcada y una palcada no hace a tirar y se abre el maillero quito quito maillero de nuevo rápido pum vamos no leo se quedó leo cámara lenta tiene golpe a la cara lo quito amplio 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 para detrás de la pierna pum no leo levanta la pierna detengo con la izquierda y con la derecha con los nuditos volteo la parte interior de la de la de la pierna que está llena de inervaciones de bloqueo y pego ok otra sería también como un derribe corte de la cara y antes de que venga la patada voy a entrar y voy a pegar y a derribar de nuevo pues ya bien después de ese movimiento uno dos tres sigue esta secuencia bien bonita y dos bien vamos a ver que estamos haciendo ahí marco vaya vestida golpe golpe dos 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 golpes para inmediatamente tomar esa mano y entrar golpe en este caso es alfáncreas este golpe va a ser regular y es cuando entro y golpe a la la ganta va de nuevo viene golpe golpe un dos tomo pero que puede ser también a los bajos o a cervicales a las sieres al oído costilla para inmediatamente entrar y acabar con un golpe de cuello o al arco de la mandíbula este movimiento es uno tres cuatro cinco seis muy bien siguiente movimiento es uno y dos en este caso en este caso en este caso por tu pierna de atrás viene patada frontal un lo quito lo quito y puedo patear al mismo tiempo y para la patada voy a patear no la pierna sino el mus la parte interna mira y pah voy a patear en el bajo ok para inmediatamente desviar golpeo golpeo lo bajo aquí puedo hacer dos cosas primero me cambio aquí y quiebro quiebro el codo haciendo palanca con cadera y con la pierna va de nuevo eso y de golpe bloqueo engancho lo bajo y de aquí cambio y hago palanca palanca el codo hasta atrás hasta que pruebo estamos hablando de un carto extremo esto no lo podemos hacer en un torneo o una competencia la otra que podemos hacer es que en el golpe desvío entro lo bajo cuando lo vemos bajando puedo patear la cara cuerpo o simplemente como mi tía aquí lo derribo y lo termino aquí abajo vemos esto de nuevo pero de este lado en el golpe desvío entro y lo bajo para voltear con el talón bajo detengo que se apoye y cae de mano muy bien siguiente movimiento es agua se buque y sumir con acá para probar el escalón con tu mano fuerte viene golpe bloqueo como el brazo y esta patada es la que se fuera de patada circular se puede pegar al cuerpo a la cara se llama fumi gomi gen y el golpe bloqueo entro entro con el cuello bien de nuevo ese golpe uno dos tres al pecho o para la cara o al estirazo puedo pegar abajo también bien siguiente movimiento después de que hacemos con mi con mi empi es uno y luego dos y ahí viene el salto siempre que hay un salto en cata nos indica que es una proyección en este caso sería después del golpe golpe desvío y el observen esto paso la mano por atrás levanto con la otra y lo tomo aquí y aquí al piso y termino de nuevo cámara lenta y el golpe desvío y esto paso la mano rápidamente levanto y agarro con el brazo y ahí lo tengo para derribar terminar mira muy bien tres dimos el salto caímos moro que busque de nuevo se repite la técnica por lo que busque que ya vimos que es bloqueo bien llegamos aquí siguiente técnica vamos a ver qué es lo que estamos haciendo voy aquí y va a venir faltaba al pantal voy por la cara quito y puedo irme al cinturón a los genitales o a la rodilla y derriba vamos a verlo de nuevo mira como tal uno dos tres cuatro de ahí la técnica cambia resonación para hacer lo mismo en este caso la primera fue contra patada la segunda la primera y la segunda sería contra un golpe desvío quito y voy a entrar cubriendo me quiero hacer otro golpe quito tomo y termino derriba ahí se ve la técnica de espejo que se hace por un lado y por el otro ahora la otra la técnica del salto los saltos se incluyen en la caca sobre todo en shotokan para fortalecer las piernas no quiere decir que no sea útil por ejemplo con la pierna para detrás una patada salto bien pueden salir para evadir para evadir una patada de estinilla de la estinilla y contra atacar el tarea o incluso saltear atacando saltar atacando eso sería Heian Godan cuatro Heian número cinco dijimos Heian significa mente pacífica son cinco técnicas cinco cartas esta es la última de la serie de las Heian que significa que quien las domine puede estar en el campo de batalla es la segunda que quien le gusta de las